¿Quieres los glúteos de Ana Bárbara? Estos son los 4 ejercicios que ella realiza para glúteos increíbles desde casa. Todos estos son ejercicios que ella misma ha divulgado en internet y que le han servido para construir una increíble figura. El primero de ellos son unas zancadas hacia atrás, pero deslizando el pie. Para esto sí te recomiendo tener un piso que sea adecuado o por el contrario colocar un trapo para que puedas deslizar de forma más sencilla. La clave aquí está en colocar ambas piernas al mismo ancho de nuestros hombros, puntas de los pies justo hacia el frente y lo que vamos a hacer a partir de aquí es deslizar la pierna al mismo tiempo que vamos bajando. Importante, al momento de bajar nuestra pierna y nuestro muslo debe formar más o menos un ángulo de 90 grados y nuestra rodilla debe quedar muy cerquita del piso. Aquí vamos a realizar 4 series de 12 a 16 repeticiones en total y esto sería por pierna, es decir, hacemos aquí de 12 a 16 e inmediatamente nos pasamos a la otra pierna. Aquí tenemos una serie. Una vez hayamos completado una serie por pierna, descansamos unos 30 segundos a un minuto y vamos por nuestra segunda serie. Segundo ejercicio, sentadillas con rodillazo, piernas ligeramente más abiertas del ancho de los hombros, puntas ligeramente hacia afuera. Lo que vamos a hacer aquí es bajar. Ahora, importante, vamos a bajar controlado cogiendo aire. Es decir, bajamos controlado y al momento de subir, rodillazo. La rodilla debe llegar más o menos hasta la altura de mis codos, tocando la palma de mis manos. Aquí vamos a realizar 3 series de 12 a 15 repeticiones en total. 3. Empuje de cadera, pero a una pierna. Aquí vamos a necesitar una plataforma que esté lo suficientemente elevada. Vamos a apoyar la mitad superior de la espalda, una pierna sobre la otra o también puede quedar levantada. Esto no va a influir en nada en el ejercicio. Cogemos aire al bajar. Apenas nuestro glúteo quede muy cerquita del piso, subimos y elevamos la cadera lo más alto posible. Aquí vamos a realizar 3 series de 10 a 15 repeticiones por pierna. Eso es, perfecto. El cambio sería aquí. Cogemos aire, expulsamos. Cogemos aire, expulsamos. Si lo hacemos aquí, es básicamente lo mismo. Este ejercicio, al igual que los dos anteriores, podemos realizarlo también con peso si es que se nos queda un poquito fácil. 4. Burpes es un ejercicio bastante, pero bastante extremo. Vas a realizar 3 series de la máxima cantidad de repeticiones que puedas. Aquí lo que vamos a hacer es palmas al piso, extendemos piernas, regresamos y saltamos. Ahora, todo de corrido. Y vamos a hacer aquí, como lo mencioné, 3 series de las máximas repeticiones posibles. Te ayuda a construir un físico atractivo y fuerte en 60 días con solo 2 horas de entrenamiento semanal. Visita crucesnation.com o comenta desafío para agendar una llamada 1 a 1 conmigo. No hay límite de edad. Esta rutina yo te recomendaría realizarla 2 veces por semana, dejando 2 a 3 días de descanso entre sesión y sesión. Y recuerda que la clave aquí está en la constancia. Y por supuesto, jamás podremos aspirar a tener el físico exactamente igual al de otra persona, porque cada quien tiene su propia genética y su propia estructura. A lo que sí podemos aspirar, y el mensaje que podemos sacar de este tipo de rutinas, es de que sin importar si esa persona se ha sometido a cirugías o no, cosa que no nos consta, siempre se puede conseguir una versión mejor de nosotros mismos, sobre todo con ejercicio, buena alimentación, y en general un estilo de vida saludable. Y por último, con la única persona con la que tienes que compararte, es contigo mismo. Usa a los demás solamente como referencia o inspiración. Yo soy Julio Cruces, y hasta la próxima, mis Warriors.